El lober del laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez vuelve a flor de tu piel, bajo el sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez vuelve a flor de tu piel, bajo el sol de muchacha y aroma Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Gracias.